Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Entonces ellos fueron y le dijeron maestro sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Está permitido pagar el impuesto al César o no podemos pagarlo o no pero Jesús conociendo su hipocresía les digo por qué me tientan y me tienden una trampa muéstenme un denario. Cuando se lo mostraron preguntó de quién es esta figura y esta inscripción respondieron del César. Entonces Jesús les dijo den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces es tan importante lo que estamos escuchando hoy porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar siempre en la vida. Apeañan del año mañana cuando estamos hablando dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César al final de cuentas es un camino de opción opción en la vida cristiana porque muchas veces nosotros queremos quedarnos siempre con todo verdad o sea con el diablo y con Dios. Upear con la edición en síntesis. Aquí tenemos que hacer una opción de vida hacia dónde querés caminar. se se mandó a veteñor veteñor en el confesaje bajar tú somos da a peo país de perdón a mí no hay confesas en la porque a montar y vamos a montar entonces bueno opa listo muchas gracias para él hace penitencia y ahora de penitencia de joven a devolver para este ver el mundo saqueo saqueo señor devolveré todo y si le he hecho daño alguno le volveré a dar cuatro veces más esto es interesante verdad en la palabra del señor cuando uno medita y entiende porque los evangelios son verdaderamente incómodos hay un autor sagrado un autor verdad sobre los libros sagrados de todos son los evangelios recuerdo es pronsato este debe ser el año 1970 75 seguramente un gran teólogo español verdad y él escribió ese libro los evangelios incómodos o el evangelio incómodo va y se vea en adiós lo que es de dios y al césar lo que es del césar es decir la justicia a dios tenemos que sacarnos el sombrero ante dios y decirle bueno señor esto es lo que vos me estás pidiendo esto es el elemento fundamental para que yo pueda vivir como una criatura de acuerdo a lo que vos me regalaste porque cada uno de nosotros entre comillas el evangelio no utilizaba en aquel tiempo a nuestro nivel a nuestro lenguaje ya que cada uno nació con un chip cada uno nació con un chip cada uno tiene entonces esa gracia ese poder de dios y entonces eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad también dar a dios lo que le corresponde y entonces todo lo que es fuera del proyecto de dios entonces no nos corresponde entonces ella en book dar al césar lo que es del césar porque eso no está bien eso es lo que quiere decir queridos hermanos entonces nosotros tenemos que estar atentos contentos verdad porque pide y como yo les decía ese los evangelios que incomodan o los evangelios que te tocan muy profundamente y en lugar de que vos te puedas aferrar y decir a ver señor qué puedo hacer cómo puedo hacer y entonces lo único verdad que uno dice bueno señor soy pecador pero por lo menos voy a procurar hacer algo a favor de la comunidad a favor de los hermanos voy a procurar que esta comunidad y llegue en este seguimiento de jesucristo bueno y aquí está entonces esto es lo esencial y lo fundamental este es el camino de dios y por eso justamente nos está diciendo miren esa presentación que le están haciendo los mismos fariseos y herodianos cuando se le acercan a jesús quiere decir que la enseñanza de jesús no es igual que ya guarda y de ella lleva sino que es profunda y es la enseñanza que nos tiene que encaminar y nos tiene que ayudar a discernir ellos fueron y le dijeron maestro sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas no tienes en cuenta a todos le vas a decir lo mismo al rico al pobre al santo y también al pecador este al sabio y también al ignorante porque al final de cuentas es un descubrimiento decíamos recién utilizados la palabra chip nuestro chip nuestro ser cristiano esa riqueza y esa fuerza de dios que él nos ha dado y que nosotros tenemos que desarrollarlo y entonces no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie sino en qué cosas sino que sobre todo enseñas con toda fidelidad el camino de dios queridos amigos esta es otra característica entonces quiere decir que también nosotros debemos enseñar debemos vivir nuestra vida justa es el deber verdad es lo que nos corresponde es lo que tiene que salir desde adentro es nuestra esencia ahí está ese es entonces el deber es lo que sale desde adentro entonces por eso les dice enseñas con toda fidelidad el camino de dios la fidelidad implica cariño amor respeto aferrarse es un afecto tal en esos valores enseñas con permiso si está permitido pagar o no el impuesto al césar y ahí venía la respuesta de jesús ¿sabe qué? que ese ese que ustedes tienen ahí pagar o no pagar eso es del césar denle al césar lo que es del césar él está en otro camino no interesa eso ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? a nosotros nos interesa darle a dios lo que le corresponde en todo caso porque él también le tiene que rendir cuentas a dios ahora si él se está empecinando en sus cositas también eso nos está iluminando a cada uno de nosotros para entender en qué cosa nosotros nos metemos o nos empecinamos también aquí entonces está la verdadera sabiduría del hombre que así sea que así sea ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¡Gracias!